La lonja comienza a construirse en 1483. Su contexto es la Valencia del siglo XV, una capital a la altura de las grandes ciudades europeas, con una economía potente y diversificada y una vida cultural particularmente intensa. En el gótico civil europeo, esto es un edificio absolutamente de referencia. Está, además, razonablemente bien conservado. Es un edificio que ya era famoso antes de que se estaba construyendo. La lonja se compone arquitectónicamente de cuatro partes muy diferentes. Una de ellas es el salón de comerciantes, este salón columnario en el que estamos ahora, que era justamente donde los comerciantes realizaban sus intercambios. Luego, la torre. Esa torre tiene dos partes, la parte de abajo, que es donde estaba la capilla, y la parte de arriba, la cárcel de comerciantes. La tercera, que es el consulado del mar. En el consulado del mar hay un techo importantísimo. Estaba en la casa de la ciudad. Con el techo de la sala dorada vemos que la unión de lo que se está haciendo en Italia y de lo que se está haciendo en Valencia es prácticamente coetáneo. Dentro de este edificio que vemos con las columnas que se mueven, los juegos de luz y de sombra, etc., y que pensamos que puede ser un arquitecto o un escultor caprichoso el que lo ha hecho, no sabemos que detrás hay unas matemáticas muy rigurosas. Sus investigaciones matemáticas son las que dan lugar a la arquitectura del siglo XVI en toda España. La lonja se llama tanto la lonja de los mercaderes como la lonja de la seda indistintamente. Este edificio es muy peculiar en una de sus características compositivas y es que está recogiendo una arquitectura que es una arquitectura textil y la está pasando a la piedra. Es el lujo de los productos como la seda, como la orfebrería, como muchos otros, como la cerámica de reflejo dorado. Pues este es el lugar donde esos comerciantes, que nos los tenemos que imaginar vestidos adecuadamente, con sus trajes lujosos de seda, este es el marco normal que tenían. Eso lo podemos ver en muy pocos edificios de Europa. Venir a Valencia y no ver la lonja es no haber venido a Valencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!